Senado interpela a Canciller Roberto Álvarez por crisis República Dominicana y Haití. Los senadores aprobaron a unanimidad una resolución en la que el Pleno del Senado de la República invita al Ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, a comparecer el próximo miércoles 4 ante ese hemiciclo para que explique la situación de República Dominicana y Haití por la construcción del canal de riego en el río Dajabón, masacre. El tema de la crisis de República Dominicana y Haití continúa sin una solución. Mientras avanza la excavación en el lado haitiano, los dominicanos realizan las primeras pruebas de bombeo en el canal de riego La Vigía. Recordemos que el pasado martes de esta semana, la Organización de Estados Americanos, OEA, hizo un llamado al diálogo entre República Dominicana y Haití para resolver el desacuerdo que mantienen ambas naciones. Por eso el uso de los recursos hídricos del río Dajabón o masacre en esta parte divide la frontera. Señores, la pregunta del día, ¿qué opina usted sobre interpelación del Senado al canciller Roberto Álvarez por crisis RD y Haití? Ahí está la pregunta del día. Carolina, vamos a introducir a Yardyán que está aquí para que llegue. Buenos días, Yardyán. Buenos días, Amado. Buenos días, Amado. La costumbre, la costumbre. Amado, salte de ese cuerpo. Estoy mencionando todos los días. Buenos días, Francis. Buenos días, José Manuel. Buenos días, Carolina. Buenos días a todo el equipo de producción y a la gente que nos ve en vivo a través del canal 10 y la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Aquí estamos. Carolina, ¿qué nos dice sobre la interpelación del Senado por el conflicto al encargado de relaciones exteriores de la República Dominicana, quien debe llevar, desplegar y dirigir la política exterior del gobierno dominicano? Obviamente, en representación del presidente Luis Abinader, quien es quien tiene la principalía de la política exterior, dirigida a través de este organismo y le ha tocado a este caballero. Bien, mire, precisamente en el día de ayer el canciller le respondió al Senado, tenemos la imagen ahí, su respuesta a través de X, diría José Manuel, a través de Twitter, donde él dice que está de acuerdo en participar y explicar todo, si la pueden poner los muchachos, la imagen, que él está de acuerdo en participar y exponer, aclarar y ser sometido a una serie de preguntas. Vamos a citar el texto que escribe el canciller en la noche de ayer, en la tarde, a las 4 y 17. Dice, dado el interés del Senado de escuchar la posición del ministerio sobre el canal que se construye en Río Masacre, en Río Dajabón, en territorio haitiano, informé al presidente de esa Cámara mi disponibilidad. Informaré sobre todos los esfuerzos diplomáticos delegados por la Cancillería el miércoles 4, eso es la semana que viene que estaremos viendo. Es interesante lo que se va a poder dar, porque nosotros necesitamos ver las posiciones de esos representantes de los dominicanos, en el caso del Congreso, en esta ocasión el Senado, de que interpele a los diferentes funcionarios sobre temas de interés para la República Dominicana, eso es lo que nosotros necesitamos ver. Por otro lado, veíamos o escuchábamos al legislador, el señor Lorenzo, que es de la banda contrario, peledeísta, y le pide al gobierno que establezca de manera clara qué fue lo que se habló en esos acuerdos, en ese documento, porque es un documento escrito que se ha presentado, pero que aparte de eso, qué es lo que se habló, qué fue lo que se dio en el 2021, qué es lo que se habla por arriba y por todos los lados, de que, pero en el 2021 el mismo Joseph ha dicho, el Joseph Clau, ha dicho, Clau, Joseph. El gobierno dominicano permitió, de alguna manera, si es que lo dice, que en el 2021 nosotros hablamos eso, y eso fue lo que se estableció que lo podíamos hacer, eso es lo que dice este caballero, y mucha gente maneja informaciones muy por encima, o muy a boca de gallo, como dice todo lo que dice fulano, a boca de ganso, todo lo que dice uno lo repite el otro. Y al momento, aunque tenemos informaciones oficiales, se siente realmente que tú no tienes como una información concreta de Estado, de Nación, sobre el tema. Entonces, esto que se va a dar, puede ayudar a esto que, como a todas estas burbujas que se manejan en el argol popular y en los medios, y mucha gente que habla del tema sin conocerlo, aprofundado, sin saber realmente de la parte técnica, técnico ambiental, impacto que tiene la realización de este desvío, el acuerdo, no solo el del 1929, donde se establece de manera clara lo que le concierne a cada nación, también esta conversación más reciente, y este acuerdo firmado también en el 2021, que se para, se suspende a raíz de la muerte del ex presidente, del presidente de Haití. Entonces, son muchos temas como que están en el aire. Y es bueno escuchar a ese Congreso interpelar y llamar a los funcionarios a que expliquen qué es lo que están haciendo. Ante todo esto, nosotros tenemos la posición firme, así como están en Haití, la posición firme de la República Dominicana o del presidente. La última declaración, no sé si tú la viste, Francis, o ustedes, muchachos, del presidente, es que cuando les responde a la OEA, nosotros vamos a tener conversación, pero la frontera no se va a abrir. O sea, hasta que no paren los trabajos en esa zona fronteriza, nosotros estamos dispuestos a hablar. Cuando paren los trabajos, pues entramos en modo de conversación. Entonces, ante todo esto, voy recogiendo. Los días van pasando. Ya tenemos semanas en esto. ¿Tenemos una solución vista para resolver el problema? Evidentemente no, porque tenemos la posición de Haití firme de que no va a parar su canal. Tenemos a la República Dominicana que dice que hasta que no paren el canal, no va a haber conversación. Tenemos a los productores de la zona, tenemos al país en cierta tensión con el tema. Estamos a nivel internacional con esta situación también de presión de diferentes posiciones, de gente que tiene intereses, buenos o no, sobre Haití, que están al tanto del tema. Pero nosotros no visualizamos, en la medida de lo posible, resoluciones de esta situación y de este conflicto que al final todos somos afectados. No es que esté mal, ni que aquel es menos, ni que yo soy el mejor, ni que este me beneficia a mí, ni que el otro. La realidad aquí es que al final todos estamos siendo afectados. Cuando me refiero a todos, me refiero a los dos países. Gracias. Carolina, Yedian, cuéntanos, ¿qué te parece el mecanismo de consulta o de interpelación? Yo diría que consulta, porque no deviene de una situación de posible acto corrupto, ¿verdad? Pero sí de sus funciones. Sí, escuchaba ayer a uno de los senadores y ellos dicen que es una invitación. Una invitación. Pero realmente una interpelación es más que exigir la explicación a un funcionario. Eso es correcto. Una interpelación es una invitación que le hace el Congreso, en este caso a la Cámara del Senado, a un funcionario para que vaya a dar explicaciones sobre un caso específico. Lo que me sorprende a mí, y aquí vamos a hacernos varias preguntas, vamos a filosofar, pero no han interpelado a nadie más en este país sobre otros temas. Por ejemplo, ¿quién interpeló? A diputados. No, habían cinco diputados investigados, sometidos. Están. Están sometidos y el Congreso no los excluyó. Ni los pudo sacar. Ni los pudo sacar. No los excluyó, ni siquiera hizo el intento de excluirlo de la nómina, seguían cobrando igualito. Pero además, recuérdense ustedes de que aquí muchísimos funcionarios han salido y están cuestionados. Por ejemplo, recuérdense ustedes a Roberto Furcal, que se le decía que estaba cometiendo actos de corrupción. ¿Cuándo lo llamaron? Nunca lo llamaron. Y no salió por enfermedad, fue por corrupción. Nunca, exactamente. Salió en ese momento porque... Vamos a ponerlo claro. ...por un estado de corrupción y luego se enfermó. Que nos lo dejaran que se diluyera en el tiempo y nosotros obligándonos por los otros temas. Eso es otra cosa. Pero, pero, eso está bien de que hagan eso porque hay que seguir embullando a la gente entreteniendo a la gente un par de semanas más. Hay que seguir entreteniendo a la gente un par de semanas más. Ojalá poder ellos llegar hasta diciembre entreteniendo a la gente. Porque yo les pregunto a ustedes, ¿qué ganamos nosotros ahora mismo con la frontera cerrada? Nada. Porque no tenemos el control del agua. Pero ya no estamos haciendo una presa, retomando una presa que teníamos para quedarnos con el caudal del agua. A ti lo va a hacer de aquel lado nosotros lo hacemos de este lado. El que tenga la ventaja gana. Y si no va a terminar eso en un arbitraje internacional. Porque es una cuestión de lógica, señores, miren. Y yo eso lo presentaba aquí hace un tiempo con una planta de aoyama. Yo tengo la planta de aoyama en mi casa que la sembré. Y la planta de aoyama se cruzó para donde el vecino. Y yo solamente miraba la aoyamota que estaba de aquel lado del vecino. ¿Y qué hago con el vecino? El vecino cuando tuvo la aoyama la cortó la partió por la mitad y me mandó la mitad a mí y se quedó con la mitad porque estaba en su terreno por la planta de la mía. Él tiene derecho porque la planta mía invadió su terreno. Entonces yo pude haberla cortado. Fíjense que yo pude haberla cortado el tronco de la mata pero no lo hice. Yo pude haberla para que no tenga nada. Le corto. Pero no lo hice. Él se benefició yo también. Entonces ¿qué está haciendo dominicano lo que desde el principio decíamos? Ah, tú me quieres coger el agua ya, te la voy a coger aquí. Y problema resuelto y va a terminar eso en un arbitraje internacional porque el agua tanto pasa para, está en República Dominicana como pasa para el terreno de ellos. Lo que tienen que ponerse es de acuerdo porque nosotros también, ¿saben cuánto toma de agua tenemos nosotros? Once. Once tenemos nosotros. Entonces el Leonel vino con un discurso para ganarse otro votito y mantenerse ahí. ¿Qué soberanía? ¿Qué soberanía del diablo? Comentan a mi mamá. ¿Qué soberanía es que están hablando cuando nosotros hemos tenido peligro con Haití respecto de terreno? Ahora, si usted me dice mira, tomaron a Dajabón y lo quieren declarar en terreno de Haití ahí sí es soberanía. Mira, falta por eso. Mira, quemaron una bandera dominicana en terreno dominicano ahí sí es soberanía. Pero no me gustan a mí decir si Dajabón y Elías Piña están llenos de haitianos. Eso viene siendo más Haití que dominicana. Y esa gente miren y con esto voy a concluir. Ustedes han obtenido datos de la cantidad de haitianos que salieron voluntariamente del país. Señores, señores, yo quiero que en Nueva York digan los dominicanos pueden regresar a su país. No viene nadie. Los haitianos cuando cerraron la frontera a un indocumentado salían voluntariamente. Es decir, que son más nacionalistas diez veces que nosotros los dominicanos. Diez veces que nosotros los dominicanos son más nacionalistas porque una gente indocumentada se va a su país sabiendo que hay una situación. Oigan, entonces, eso no es más y anoten la fecha porque si no la anotamos después se olvida como pasó con Elaila. ¿Se acuerdan que yo le decía a ustedes de lo de Elaila? Que era un bulto. Búsquenme lo condenado. Búsquenlo. Que nadie me puede decir que era un condenado por el sabotaje de Elaila. Pero ustedes verán lo del metro que dijeron que era un sabotaje a que no haber un solo condenado por eso. Porque es un bulto, señores. Es un bulto igual que el de ahora. Hay que mantener a la sociedad entretenida y ojalá sea hasta diciembre para que la gente solamente hable de la frontera y de Haití y no de otro problema. Bien, gracias, Yerlian. José Manuel. Escuchando a Yerlian, sí, hubo acuerdos entre el gobierno dominicano y el gobierno haitiano. Existe un acuerdo desde 1929 que es el famoso Tratado de Paz y Cooperación Mutua. Y ahí en ese acuerdo se plasma a los acuerdos que llegaron con el uso de los recursos hídricos en la frontera. ¿A dónde viene el problema? La violación de Haití a ese tratado. A través del tiempo también se han hecho otros pactos adicionales. Por ejemplo, en el 2021 el país propuso hacer un embalse para usar el agua de manera común Haití y República Dominicana. Un embalse del río Masacre. El asunto es que el gobierno haitiano no hizo caso a eso. Ignoró esa propuesta del gobierno dominicano. ¿Qué hacen ellos? Comienzan a fabricar su canal claro que ellos no tienen por qué avisar para este lado nada. Ellos simplemente arrancaron en su territorio. Se hizo esa maniobra del gobierno de tratar de impedir de que se construyera desde que se tuvo información de ese canal de República Dominicana se han hecho las maniobras diplomáticas se han hecho las maniobras necesarias para impedir esa construcción exponiendo las razones. Una de las principales razones que se exponen es el daño que se hace al ecosistema de Dajabón cuando se reduzca el caudal de aguas del río Masacre al tener esa toma. el asunto es la posición del gobierno de Haití del grupo que ampara ese canal y la forma en que ellos se han manejado de allá para acá. El cierre de la frontera si bien lo vemos como algo que es una medida muy drástica porque si trae problemas como la la pérdida de productos que se venden masivamente o se vendían masivamente en la frontera mientras estaba abierta el funcionamiento del mercado binacional que está justo ahí en Dajabón todo eso se ve afectado y es una pérdida de ingresos no solamente para los comerciantes de la zona sino para el país. Yo estuve haciendo un trabajo documental permanecí ahí en Dajabón durante unos tres meses y me pude empapar de la dinámica de comercio que se vive en el mercado binacional y me di cuenta de que no solamente eran comerciantes de la zona ahí se negociaban hasta cocos de Samaná claro nuestro principal socio comercial Haití es una cantidad de productos inmensas que ya no está pasando por la frontera y el país está teniendo pérdidas pero que herramientas tenía nuestro gobierno para hacerse notar o para hacerse sentir en ese aspecto cuando ya según mis informaciones ya se habían agotado todos los recursos diplomáticos y todos los procesos gubernamentales para poder llegar a un acuerdo para conversar sobre la construcción de ese canal el canal se detuvo cuando el presidente de Haití fue asesinado pero entonces después sigilosamente lo continuaron hasta llegar al punto de que ya entonces si lo estaban construyendo escúchame José Manuel si lo estaban construyendo y República Dominicana sabía y no lo pedían en aquel momento entonces sabían lo que estaba pasando porque ellos dicen que no tienen ningún tipo de información como Julio se sienta ahí y dice que tiene tantos metros y que va a la tanta cantidad de agua si no tienen información no tienen información yo tengo aquí la información y lo mandé y lo mandé termina yo lo mandé al al whatsapp para que vea por por nosotros mismos el documento oficial de la República Dominicana súbelo bueno esos fueron los comerciantes en aquel momento pidiéndole en el 94 pidiéndole al gobierno de lo que estaba pasando con Haití y la preocupación que ellos tenían dale para arriba ahora ese es el documento mírele el deterioro pero yo lo tengo el que lo quiera yo se lo mando póngame el otro que es el oficial de la República Dominicana para la fecha del 7 de julio 2021 cuando le establece el propio gobierno dominicano y lo firma el que va a dar la respuesta al Senado el miércoles súbelo ahí está la nota diplomática de forma informal de forma formal dele para arriba siga siga para que nos posicionemos en el documento 1985 y solamente voy a leer el segundo párrafo dele para arriba déjelo ahí esto es oficial lo firmó Álvarez lo que pasa que hay mucha desinformación dice primero en primer lugar es el menester dejar establecido que el gobierno haitiano nunca ha comunicado oficialmente al gobierno dominicano sobre el inicio de la construcción de dicha canal ni ha aportado los documentos técnicos que permitan verificar el objetivo de dicho canal y realizar una evaluación de impacto ambiental de manera informal en la reunión de la mesa técnica tú sabes qué reunión es esa la que la USAID el PNUD vive insistiendo de reunirnos para hacer ese cónclave que se vea internacional con gente que no tienen calidad de aquel lado pero vienen aquí de relumbrón y nosotros como soquete como colonia nos comportamos como colonia y le damos complacencia a reuniones que no llevan a ningún lado porque no tienen el carácter oficial y los reconoce en la comunicación de relaciones exteriores y se lo advierte a Claude que era el antiguo a quien fue dirigida la comunicación Claude yo sé que es el presidente pero lamentablemente cuando esa comunicación salió ya él estaba muerto déjese a Jovenel Moïse a Jovenel Moïse sí pero el embajador de entonces era el ministerio de exteriores el Claude Josep que es el que ha provocado todo esto y para mí es uno de los principales implicados en la muerte del presidente había sido destituido dos días antes y fue el primero que se presentó y la mujer del presidente sabe y lo vio y lo señala pero yo te pregunto cuando dos personas no se ponen de acuerdo en un tema ¿a dónde terminan discutiéndolo? pero es que no, no, no es que Haití debe de si le aplicamos lógica le encontramos una solución de una vez si José Manuel y yo estamos peleando por una bicicleta que él dice que es de él yo digo que es mía y no nos podemos poner de acuerdo ¿qué buscamos? bueno mira una cosa buscamos un arbitraje buscamos un juez que diga de quién es la bicicleta yo creo que él tenía algo por concluir pero ahí está el punto que es que por parte del gobierno haitiano y por parte del grupo que ampara ese canal porque estamos de acuerdo en que no solamente no es de interés nacional no es de interés nacional son intereses particulares que está moviendo ese canal ellos de manera digamos adrede han mantenido la construcción no han escuchado el llamado de este país para que se hagan los estudios técnicos de impacto ambiental y todos los estudios necesarios para que esa obra fuera digamos realizada aunque se permitiera su realización o que se prohibiera su realización ya de manera ellos lo abrieron y ya ellos lo abrieron y punto eso es atento a mí mira lo que dice entonces ahí es que está el problema o sea las acciones del gobierno dominicano si bien no no se ven bien algunas y nos afectan bastante como país hay que hacer algo es que eso está establecido pero está ahí apoderar a un tribunal internacional que tome una decisión respecto de una situación de la cual dos gente dos estados pero en principio se toman las medidas internas en el país que es lo que se está haciendo pero yo estoy dando mi punto de vista pues claro quien está dando el punto claro yo estoy diciendo que por más que quieran el cierre de la frontera es insostenible y además eso se puede prestar porque hay que ver un poquito más allá de las curvas un poquito más allá de las narices eso se puede prestar a que pase lo que pasó aquí cuando cuando el ciclón que agarraron a muchísimos productores que no tenían finca hubo un fondo de cientos de millones de pesos para dárselo supuestamente a los productores de cacao que habían sido afectados y a quien se lo dieron a muchísima gente que no tenían ni siquiera finca incluso a mí me llamaron gente que querían devolver dinero porque a mí me entraron 100 mil pesos y yo no tengo finca oye oigan el nivel lo que pasa es que hay gente que solamente se limita a ver los titulares tú sabes lo que es si te llegan 100 mil pesos como ayuda cuando tú no tienes una finca de cacao un momentito ese es otro tema el de la ayuda déjame yo explicarle pero estamos sentados en el canal exacto no y el tema de comparar la migración dominicana hacia Nueva York con Haití no es que es que cada quien hace las consideraciones que entiende déjame explicarle algo no es que cada quien hace las consideraciones que entienda entiendan eso déjame explicarle algo en el tema diplomático y las relaciones bilaterales que pueda tener una nación tiene un mecanismo de agotarse todas las vías diplomáticas entrar al conflicto la vía del conflicto se dilucida en un estamento que tenemos como mecanismo de resolución de conflicto pero este documento lo que establece es que el gobierno haitiano no es quien sustenta la construcción el gobierno dominicano le hace las advertencias y para finalizar el documento que conta de seis páginas firmado por Álvarez mírenlo aquí papi Juan mírenlo ahí que está ahí en el whatsapp mírala ahí esa es la firma y ese es el sello oficial de la república dominicana que dice en tal sentido le recuerdo el espíritu de amistad y cooperación que impulso que impulso la que impulsó la la declaración conjunta de los presidentes Luis Abinader y Jovenais Mons el 10 de enero de este año el 21 el 21 y en tal virtud le reitero que de nuestro lado estamos en la mejor disposición de encontrar una solución a este impasse conforme al derecho internacional pero para ello es indispensable la detención de la obra para que hablemos ¿verdad? por este reitero de la manera más enfática posible la posición del gobierno dominicano de que el gobierno haitiano debe detener inmediatamente la construcción del canal y abrir un diálogo con nuestro gobierno este diálogo tendrá el objeto de explorar otras opciones para la generación de aprovechamiento de recursos hídricos alternativos que brinde un beneficio para la población de ambos ¿a qué acuerdo fue que se arribó en el 21? en ninguno que lo han tergiversado pero la pregunta es no no eso ya ahora porque él está haciendo referencia al 21 no este es del 21 ¿a qué acuerdo? entre Jovenel Moïse en una reunión que hubo entre Luis Abinader y Jovenel Moïse ¿cuál fue el acuerdo? ¿por qué no lo presentan? ¿por qué tú crees que están interpelándolo a él? bueno una parte de esos acuerdos le estoy poniendo la fecha pero que esto es de julio del 2021 pero de julio entonces ese acuerdo el que se llegó en enero que no se llegó a ningún acuerdo ¿por qué están interpelando al Consejo de Relaciones Exteriores? ¿por qué lo está interpelando el Congreso? que no ha explicado a qué acuerdos se llegaron no es que no explica es que no hubo ningún acuerdo pero ¿y cuándo se paró la obra? cuando nosotros le hicimos este es el reclamo de paralización este es el reclamo de paralización